¡Aplausos! Yo no merezco este lujo, ni tampoco este desprecio, ni este sin vivir de pena, ni esta luna de silencio. Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto, con que pañuelo lo seco. Hay mis ojos sin los tuyos, hay mis ojos siempre abiertos, fijose en un horizonte donde se perdió un te quiero. Que voy a hacer y con mi son, si de llorar ya están ciego, si de llorar ya están ciego. Compañero, compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto. Con que pañuelo lo seco. Ay, mis labios sin los tuyos, ay, mis labios siempre secos, solo sé en la madrugada y a la espera de tus besos, que voy a hacer y con mis labios. Compañero, 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 el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto. Con que pañuelo lo seco. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ole, Marifé de Triana! Gracias. ¡Ole, Marifé! Marifé, bienvenida a Veraneando, porque contigo el veraneo todavía es mucho mejor. ¡Ole, Marifé! Bueno, muchísimas gracias. ¿Para qué deciros que estoy encantadísima, no? Aunque un poquillo mosca, porque, hombre, al lado de dos personajes tan guapísimos. Hay que ver, tráeme a mí aquí, que soy una cacatúa, parezco yo una niña con el tete. No. Estás que no se te puede aguantar de guapa que estás. Gracias, no, fuera de broma. De verdad, es un auténtico placer estar, bueno, pues con todo este equipo maravilloso. Y en Ibiza, miren qué bonito es, Ibiza. Y en Ibiza, por supuesto. ¿Ha venido muchas veces aquí? Pues es curioso que es la primera vez. No me digas. Y me he quedado encantada, sí, porque... Pues eso todavía merece un aplauso más fuerte. Sí, me ha dado con el tío. Gracias. Bueno, pues, señoras y señores, Maricé va a estar con nosotros como estrella de nuestro programa hasta el final. Ella va a despedirlo y nosotros la vamos a despedir hasta enseguida mismo con un aplauso enorme, que es el que se merece ella. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. De la canción española. La María de la O más importante que ha dado este país, aquí, en las entrañas de Ibiza. Señoras y señores, con ustedes, Maricé de Triana. Maricé de Triana. La más bonita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio judío, rostal florío, lavado su rostro de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues su carita morena, hasta los hombres soñó. Y una noche de luna, el silencio rompió, la guitarra moruna y una voz que cantó. Ay, maricurú, maricurú, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo flagué, mi viejo eres tú, y por jurarte yo eso, me di de cariño preso, por tus ojos, maricurú, ay, maricurú, ay, maricurú. Fue como pluma en el viento, su juramento y azúcar, el traicionó. Y sin dejar una huella, detrás de ella, la niña Sevilla dejó. La gente mira sin pena, su reja sin rosar, pues de aquella flor morena, ninguno supo llamar. Solamente un colambre, que en su hierro lloró, recordando su nombre y esta copla cantó. Ay, maricurú, maricurú, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo flagué, mi viejo eres tú, y por jurarte yo eso, me di de cariño preso, por tus ojos, maricurú, ay, maricurú, ay, maricurú. ¡Bravo, maricurú, maricurú! ¡Bravo, maricurú, maricurú, maricurú! Bueno, pues, con Maricurú hemos llegado al final de nuestro programa, os deseamos a todos lo mejor, sabéis que el domingo que viene estamos otra vez con vosotros. No os olvidéis, ¿eh? Y no os olvidéis. Y nos despedimos a todos con un aplauso muy fuerte para Maricurú. ¡Ese aplauso! Para vosotros, gracias. Muchas gracias.